Línea peligrosa de hit a left field, allá la corta Rubén Sosa. Se queda en primera Ken Gore con el primer hit del partido, cada vez. Con el estazo de frente a tercero, se le coge Cristian Adame. Piro a segunda por tira a primera y es out esta temporada. Recta alta, la cuarta mala, negro a primera por transferencia. Piconazo al señor Stolk, coge Mateo, le pone mostaza. Y buena recogida de Nomenal Rojo. Adelante Juan José. Gracias Línea de un bajo, la corcho de stop. González tira primera. Y es cierto, out. En jugada muy cerrada. Pantazo de fly altísimo, lo busca la primera base a Denis Rodríguez. En territorio de foul. Y la consigue. Prisado en el plato, no le gustó a Navarro para nada. Lucharon a los leones. Con el tazo fuerte, la tiene Hanson. Gira, le pone mostaza. Al 6 en primera, jugada cerrada. Crédito a Paulino. Con el horrores. Levantazo profundo a Lefil, batazo a Sosa. A todo vapor. Y la captura, bonito filteo ahí contra la pared. Levantazo de frente a primera base, recorre fácil Navarro. La cuarta más, la primera pelea por transferencia. La primera es un retazo de frente al chorro. Y la fecha, el rato de Mateo. Disparo a primera, out. Por la vía 63. Pantazo de Lina, peligrosa. Lefila, bola va atrás. Contra la pared. Va segundo a Mateo y llega con doble. Debo la rápida. Matazo de Frey le quitó el toque, pero aquí es dominado. Liberato la pide al centerfield y la captura. Afuera el piconazo, va a tercera y no hay chance. El tiempo dice a España que no vale. Puck y va a discutir, pero después eso no va a ir en vuelta atrás. Matazo de Frey al enfilo, a la esquina, buscando todo vapor. La bola pica de Favre. Roletazo, coge fácil Castillo. Era primera out, pero había 43. Línea de hit a la fiel. Línea cadente que se la lleva a la tercera base de aire. Víctor O'Brien. Aquí sorprende. Va de pin. Afuera la cuarta mala, O'Brien primera por transferencia. Aquí, línea de un baño, la coge Hanson. Tira para la segunda, otra primera. Doble matanza. Matazo de Frey, altísimo. Nunca. Liberato. Dos pasos a su derecha. La captura. 2017, 2018. Roletazo. 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 Roletazo de Fly, atras buscándolo a un paso para el despido. Ahora está esperando. Y la captura para el tercer lado de la entrada. Jundo como ahora. Afuera la cuarta mala. Roletazo por el fiel, por el short. Ahí él no puede coger la Castillo. Ahí se va de hit a hacer el desfiel el Roletazo. Línea de un pago Aquí la corte Tira segunda base La primera Doble matanza Por la vía 4-6 Línea Hacia la raya Redfield Va a ser extra base Ya la corta Valdefin Viene el tiro Bueno, sigue para tercera Y es quieto en tercera No le gustó la campaña Con el tazo Pintado para doble play Tira el short Mateo Después de mostaza Y ahí consigue Straight Tirando el destino La marrón con la recta Dentro y pegada El sexto turno Línea de un pago La corte Arrestó Buena recogida de González Tira primera Out Por la vía 63 Días Con el tazo De frente La segunda base Coge Castillo Tira primera Out Por la vía 4-4 Defensiva Le quita el lanzamiento Línea de hit A Redfield Batazo de Fly Lo está buscando Rubén Sosa atrás Pasos La está esperando Y la captura Ahí está Mateo Abriendo el episodio Con este batazo Que no puede dominar El guardabosque central De los leones Toca De frente al catcher Tira primera Out La cuarta Mala Primera blanco Por transferencia Adentro Línea de hit De frente al despido Viene tocando Mateo La segunda Segunda blanca Primera Sosa El peconazo Por encima Primera base Sigue de él Viene para la copa Blanco Lo va a anotar Sosa llega a tercera Y la primera Y la primera parte Spin Conteo para Navarro Línea candente De hit De la tercera Viene adotando fácilmente Sosa de tercera A segunda Sierra Primera Navarro Con hit El empujador El empujador Strike tirándole El disparo Se fue a tercera Pero hace Un despierto Fletazo De frente al cerrado Se le coge muy bien Adapes Domina Tira primera Out Con la dos y veintitrés Termina el partido Victoria Para los Toros del Este José Con la dos y veintitrés